Vamos juntos a buscar que le den a Benito Juárez lo que merece, no cualquier cosa. Me bajé a caminar para verlos de frente y a la cara como nos miramos todos aquí y nos hablamos con verdad, también para estar cerca de ustedes. Y tercero, para pisar este concreto hidráulico que cuando me tocó a mí ser gobernador o diputado y ustedes me dieron su confianza, yo lo traje y aquí se invirtió. Aplausos. Hay que hacerlo valer, Javier. Hay que hacerlo valer el municipio como presidente municipal. Ya fuiste director de obras públicas, sabes de qué se trata. Vamos a apoyar a Javier a que sea un gran presidente municipal de Benito Juárez. Y nosotros en el Congreso Lupita, en el Congreso Federal, Blasita, en el Congreso local y yo en el Senado de la República, trayendo muchos más recursos a Benito Juárez porque Benito Juárez necesita que volteen a verlo y que le regresen todo aquello que nunca le debieron haber quitado. Va que va, va que va, va que va, por Sonora trabajará. Va que va, va que va, Petrones va a ganar.